Anita, hoy hablaremos de una peste que nos está consumiendo a nivel mundial, se trata del fentanilo, pero si no sabes con exactitud a qué nos referimos, veamos esta nota y lo vamos a platicar con un especialista. El consumo de drogas a nivel mundial es alarmante y para muestra, un botón. A nivel mundial, 271 millones de personas han consumido algún tipo de estupefaciente y 31 millones han presentado algún trastorno relacionado con la ingesta de estas sustancias. Sin embargo, existe una nueva droga que representa una amenaza más rápida y mortal que ninguna otra. Hablamos del fentanilo, una droga que es comercializada principalmente desde China por los cárteles mexicanos quienes la llevan hasta Estados Unidos. El fentanilo tiene varios derivados y muchos son muy peligrosos. Muchas veces esta sustancia es elaborada en laboratorios clandestinos, lo que la hace de muy mala calidad y termina provocando la muerte del consumidor financiero. Es por eso que es muy importante conocer los efectos de cualquier droga y tener en cuenta los riesgos y secuelas que nos puede provocar. ¿Y tú? ¿Conocías la peligrosidad del fentanilo? Bueno, es que siempre nos pasa, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuéntame, Majo. Yo te cuento que mejor vamos a presentar a nuestro invitado, ¿no? Para entender un poquito más de este tema hoy nos acompaña el neurocirujano Erick Ariñez. Barajona, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Oye, cuéntanos, porque justo Diego estaba diciendo ahorita mientras estaba la pista, ¿no? Esta fue la noticia de la semana exactamente de la importancia que ha tomado el fentanilo, especialmente en la cuarentena, ¿no? Como que justamente explotó la venta y el uso de esta droga. Pero, ¿qué efectos tiene en nuestra mente? ¿Por qué nos volvemos adictos? Ok. Para comenzar, el fentanilo es una droga opioide. Esta es sintética derivada de la amapola que esta se fabrica en laboratorio. Esta tiene receptores químicos a nivel del sistema nervioso central y tanto como en el cerebro como en la médula. Este medicamento es principalmente utilizado como un analgésico para pacientes oncológicos o pacientes que tengan algún tipo de tratamiento quirúrgico muy grande. ¿Por qué ocasiona mucha adicción? Porque por la liposolubilidad que presenta este medicamento, pasa la barrera hematoencefálica, llegan los receptores en el cerebro y crea la adicción. Primero va a crear una dependencia y dependiendo de las dosis y el consumo frecuente de este mismo va a crear la adicción. Sí. Ahora, está interesante, porque me quedé fascinado, se lo platicaba hoy a los chicos, es 100 veces más potente. Es de 50 a 150 veces más potente que la morfina. Y que la heroína, ¿no? La heroína y el cristal. Se potencia esto junto con esas drogas, con la cocaína, la heroína, las metanfetaminas y es por eso que, bueno, ahora sí, los que producen estas drogas, como el fentanilo, tiene un costo bajo, hacen que potencie el consumo o con el efecto que tiene. Lo que se llama fue la entrada hoy del programa es interesante para contextuar. En la película serie El Chapo, hay un momento donde él empieza a hacer como toda una industria de esto para exportarlo y hace como laboratorios en Sinaloa de esto, ¿no? El tamaño es tan pequeño que hoy se lo considera una pandemia porque puede entrar en un sobre de lo chiquito que es. Hay muchas presentaciones. Puede ser en polvo, puede ser líquido, puede ser incluso hasta en un papelito que impregnan con las gotitas del fentanilo y de esa manera hasta en soluciones optálmicas. ¿Optálmicas? Ah, ok. Ahora, ¿tú lo puedes conseguir en la farmacia? ¿Es de venta libre? No, este medicamento es controlado. Es un opioide y eso no se puede conseguir de una manera fácil. Oye, pero dices algo, perdóname Diego, pero hablando de la adicción, o sea, si es un medicamento que sí te pueden recetar en ciertas circunstancias, ¿cómo haces como doctor justamente para que no llegue el paciente a atravesar ese umbral de convertirlo en una adicción? Porque muchos empiezan así, ¿no? En Estados Unidos sobre todo vemos mucho de estas medicinas, lo oxicodona, ¿no? Que también es algo parecido. Van y compran y de pronto... Se murió Michael Jackson. Y Freddy Mercury fue por fentanilo también. Entonces, ¿cómo hacen para controlarlo? Prince también. En el avión venía tomando... Bueno. Lo que se hace es, el paciente principalmente va a crear una dependencia a este medicamento. Lo que se hace es controlar, disminuir las dosis y controlar con otros medicamentos que van a inhibir los receptores que va... donde van a actuar el fentanilo. Esto tiene que ser siempre bajo la supervisión médica. O sea, un médico cuando... Vamos a suponer que un paciente con cáncer terminal está prescripto con fentanilo, hay otros inhibidores de estos receptores para que no se convierten adictos a esto. Es correcto. Así es. Ahora, lo que... Por lo cual se lo considera una pandemia a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos, es que la gente, por la situación actual de ansiedad económica y demás, lo está consumiendo como parte de su vida diaria. Sí, lo consumen porque ahora con esta crisis se está creando mucha depresión. ¿Y qué es lo que hace esta droga? Crea un éxtasis, un exceso de alegría, este aletargamiento, una confusión y cuando ya se consume en exceso o una sobredosis, puede ocasionar incluso hasta el coma o la muerte. Y más, si quiero suponer, si lo combinas con otras sustancias como el alcohol, por ejemplo, ¿no? Se potencian los efectos y, sobre todo, los efectos nocivos que van a tener en el sistema nervioso central. Y también leí por ahí que si te pasas un poquito de tu dosis de fentanilo, puede ser mortal. Sí, porque va a ocasionar unas alteraciones respiratorias, el paciente empieza a tener dificultad para respirar, consecuentemente a eso llega una, hay una falta de llegada de sangre y oxígeno al cerebro, lo que ocasiona una hipoxia isquémica y, consecuentemente, puede ocasionar un daño cerebral irreversible. ¿Esto es un parte de esos síntomas que podríamos tener por sobredosis? O sea, ¿cuáles serían los focos rojos? A lo mejor, sí, digo, no está padre, pero a lo mejor alguien cercano a nosotros de repente empieza a presentar ciertos síntomas para saber qué es por esto. Son principalmente cuando una persona ya está muy somnoliente o ya está en un estado de coma o estupor. Inmediatamente lo que hay que hacer es llamar al 911. Ya los personales de paramédicos y si la familia tiene conocimiento sobre el paciente que consume las drogas, ellos ya tienen los medicamentos de urgencia para administrar y revertir los efectos del fentanilo. Ahora, si estamos hablando de un mercado negro tan enorme, estamos hablando que la gente joven y adultos jóvenes lo pueden obtener de una forma fácil. ¿Cómo obtienen la cocaína y otras? Entonces, ¿ya hay un mercado mucho más negro que el mercado como tal de prescripción? Sí, es correcto. Ya incluso hasta allá llegó a tener varias denominaciones. Ya no solamente lo conocen como fentanilo, sino lo conocen como la muerte 8, Apache. ¿Cómo la muerte 8? Sí, la muerte 8. ¿Por qué? Bueno, ahora sí que ya no sé, pero le llegaron a poner esa denominación. Ya hay que averiguar, me encanta. ¿Apache? Apache, luego por lo que viene de Asia con Chinese Girl o Chinese White. Eso sí lo había escuchado. En Estados Unidos lo conocen más como Jackpill o Jackpot. Ah, Jackpot. ¿Y si ha considerado sacarlo del mercado, del mercado farmacéutico, por ejemplo? Pues este medicamento en sí es muy bueno, es muy noble, es analgésico y pues sacarlo del mercado sería ir en contra o que le quitaríamos el beneficio a los pacientes. ¿Hasta dónde, no? Sí. Es muy difícil. Oiga, doctor, y el síndrome de abstinencia también es algo importante en estos casos, o sea, para la gente que se clava mucho. Pero, ¿qué pasa cuando retiras la droga? ¿Cómo te sientes? ¿Qué hay que hacer? Cuando se suspende inmediatamente, este medicamento actúa como a las dos horas, empiezan con el síndrome de abstinencia. Empiezan a tener una irritación, las piernas inquietas y sobre todo escalofríos. Se les coloca la piel como gallina. Enfocan mis piernas. Yo cada vez que veo los videos después siempre estoy así. ¿Ya está tomando bien con mi doctor? No, es que sí soy ansioso. Hablando de ansiedad, doctor, pues vamos a la calle que están los chicos Axel e Ingrid. Siempre me estoy moviendo así. ¿Dónde están chicos, Axel? Amigos, pues yo sigo aquí en la plaza Garibaldi y pues vamos a preguntarle aquí a la banda a ver si conocen algo acerca de... No, ya huyó mi carnal. Amigo, salúdanos. Hombre, estás en vivo aquí contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, ¿tú conoces acerca del fentanil? ¿Habías escuchado esa medicina? No. ¿Has tenido algún acercamiento con alguna droga o alguien que conozcas que consuma droga? No, tampoco. Ay, ¿a poco? Sí, en el estudio. Ah, pues qué bueno, ¿no? Que sea sano. Pues aguas con el fentanil, hermano, porque estamos hablando precisamente que es una medicina que ahorita en estos tiempos es muy fácil de conseguir y nos puede ayudar a relajarnos. Pero, pues, no, está chido. ¿A ti no te gustaría, verdad? No, a mí no. Yo nada más. Pues ya ven, amigos, aquí pura gente sana. Claro. Eso. Claro. Claro, como tiene que ser. Claro, como debe ser. Ingrid, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Yo estoy aquí en el Centro Histórico, exactamente en la calle de República de Argentina, atrás de la Catedral Metropolitana. Y, pues, vamos a platicar un poquito con estos muchachos que se me están yendo. Vénganse para acá, jóvenes, un segundo. Solo les quiero hacer una pregunta muy rápida. ¿Han escuchado sobre esta droga conocida como fentanilo o ustedes no sabían de ella? No, la verdad no sabremos. Nada. Perfecto. Para ustedes, por ejemplo, lo que han escuchado, espero que no se han experimentado, ¿cuáles creen que sean las drogas más comunes que se consumen en nuestro país? Pues la cocaína, ¿no? La cocaína. No, no sabría decirle. Sí sabe. Digo, no que tú la consumas, pero que son las que más se consumen. No, la verdad no sé. Perfecto. ¿Ustedes son unos chicos sanos? Sí. Bueno, yo sí. Yo sí, la verdad. Perfecto. Muchas gracias, jóvenes, que estén muy bien. Ya escucharon. La verdad es que hasta yo no sabía sobre esta droga. Yo creo que es súper importante, pues, justamente con este tipo de jóvenes, pues, el acceso a la información. Ingrid.